Como podéis observar ya funciona el nuevo cuadro de relojes, lo que todavía me queda es acabar de conectar a un par de cables que hay y que seguramente es el que hará que funcione el cuenta kilómetros, que no va, pero cuenta revoluciones como podéis ver las rayas sí que suben y la temperatura igual, el depósito de gasolina también funciona, lástima del sol que no se ve bien, pero bueno mañana haré pruebas.